Ah, he puesto damage, ¿eh? Me he puesto damage Blizzard World Es un mundo de tormenta, ¿no? No, Blizzard es la empresa que ha fatal el juego Bueno, ya, pero Blizzard significa tormenta, ¿no? Sí, tempestas Eh, tanto No te preocupes No te preocupes, nadie va a tocar una pedra en Gany Si, ¿qué mapa me ha aglado? Que me voy para el agua ¿Equest mapa, le hemos jugado cuando pusimos que carregue? ¿Sabes cuando pones una partida para que carregue? Debería que sí Ah, no Bueno, no me sona que no me sona gente, ¿aquest mapa? Parón suelta Es que salga Aquí Resucitando Qué grande Qué grande Hasta medio muerto Muchos de ti Cuidado 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 ¡Mapillad al cabrón! ¡Merda! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, qué grande! ¡Es la doctora que va a matar más rápida en la... ¡Marche! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Están agafando! ¡Están agafando! ¡Están agafando! ¡No hay ninguno adentro! ¡Voy! ¡No! ¡Pero no las están agafando! ¡Están arribando! ¡Ah, qué sí, tío! ¡Están arribando! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Info! ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ector, le cagaste! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! que pena dios que pena dios que pena dios oi oi a a a a a a ¡Fu! Fuuu ¡Noooo! oh si de la puta matamaneta al meca gustan mucho Vamos por tío, me hacen mal pero estás matando. ¿Y yo? Si. Ya, 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 pero... Merda, perfecto, checkpoint. Joder, es que la diva sí que las apuntan, cabrón, eh. O sea, muy mejor que la otra puta tanque que portaba antes. Cada vez que la mato, se ha mitigado y me reventan las de abajo. El portaba el de las pedras aquella y las estaban rebentando. Y se ha cambiado la diva. Nooo, que explotan... Están liberados. No, no, me he cargado una. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uuuh, qué hora, tío! Me has tratado un puto sagón a un sagón de buena partida. Mira, ya la devolví un borrazo Me la digo No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Tío, aquí no he partido al final, ¿eh? Sí, sí. Pasaré el vídeo. Está bastante chulo, acá está. Joder, pero es que tú te dirías, es que brita que no me ha dado mal, pero he hecho 7.000 y pico la mal, ¿eh? Sí, sí, sí. 7.500. Ah, bueno, it's with me. ¡Joder! ¿Y a partir de donde estás? ¿2,3,2? ¿A partir de donde estás? ¿No? Sí, sí, yo pienso que sí. ¡Joder! 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 ¡Joder!